En esta situación, en esta escuela, te lo contábamos uno de nuestros títulos principales, lo que tiene que vivir esta comunidad educativa, porque un grupo de inadaptados, malvivientes, se apoderaron de prácticamente todo lo que encontraron. Por segunda vez en 15 días, primero, rompieron las puertas, las ventanas de esta escuela, allí ubicada en el departamento de las Heras, y se llevaron mercaderías para la merienda y el almuerzo de los chicos. Eso es lo que quería resaltar, porque encima esta escuela, se caracteriza justamente por esta importancia de acción social, que tiene que ver con el desayuno y el almuerzo que brinda a sus alumnos. Da el almuerzo, da el desayuno, también dan clases particulares de apoyo y demás, y aparte le mandan en el tupper la comida del almuerzo. Entonces imagínense lo que significa para esta escuela que en 15 días, este sea el segundo robo, donde lamentablemente los dejan a ellos sin la posibilidad de darle esta, que es la comida, nada más ni nada menos, esta posibilidad a muchos chicos que allí asistan. Reciente lo contaba Gisela, la escuela Gustavo Martínez Subiría está en Paso de los Patos, Independencia Guao de Mansilla, allí en la zona del Plumerillo, departamento de las Heras. El domingo, día que se produjo el apagón masivo, los delincuentes, malvivientes, estos inadaptados de siempre, entraron a robar y se llevaron prácticamente todo lo que encontraron. Sí, bueno, lo que te contábamos recién, ¿no? Esta importante función que cumple, esta función social que cumple esta escuela y lo que la perjudica, ¿no? Al llevarse lo que es mercadería, utensilios de cocina. Mirá cómo han dejado todo, porque al margen... Y de los destrozos, porque también... Destrozaron los ventiladores de la escuela, totalmente destruidos. Estas cajas de té, cómo quedaron. Noticiero 7 tuvo la oportunidad de hablar con el vicedirector. Sí, Horacio Carrión, que esto nos decía. Ha ocurrido un nuevo robo en nuestra escuela, el segundo en 15 días. En esta oportunidad han robado ollas, té, azúcar que había en un depósito, y material de educación física de los chicos. Por dónde ingresaron no sé bien, sé bien por dónde salieron, que utilizaron arrancando un juego de jardín, saltaron a la medianera y se fueron. Y lo que ocasionan son daños materiales, bastante. Se había puesto una puerta reja por el anterior robo, se violentó, se reventó la otra puerta común, rompen cerraduras, rompen la puerta, y los armarios los destrozan. Los destrozan buscando no sé qué en una escuela. Ahora ha ido un profesor a buscar una soldadora de su propiedad para tratar de reforzar nuevamente, a ver cómo podemos llegar a ser, pero es una situación bastante triste, los hechos ocurren de día. Hay un casero, que él vive nada más en la casa, pero no pertenece a la escuela, que es el que da aviso, pero cuando ya las cosas ya han sucedido. No tenemos sereno, y la alarma es nada más que en esta, acá en la dirección, nada más. La pared de alto es normal, no se puede levantar más, por eso se ha puesto concertinas. No hay nada de valor, o sea, no sabemos qué busca esta gente, esperemos que ya se hayan convencido de que no hay nada de interés para ellos, y seguir, y seguir, y dándole para adelante como se puede.